Desde que yo recuerdo que tenía cuatro años más o menos, venían los charros profesionales a la plaza de toros, ahí veía yo las suertes de la charrería, me gustó y empecé a practicar y llegué aquí tan afortunado que llegué a ganar un campeonato nacional. Este rancho lo compré en 1967, aquí en un establo de bajas lecheras, donde vea alfalfa, ahora hay casas, pues ellos lo han mamado desde que nacieron. Ha habido caballos siempre en nuestra compañía y ellos solos. Gracias. 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 Gracias.